Con este primer acto maternal se garantiza un crecimiento saludable a los infantes. Varios estudios contatan su eficacia en la sobrevivencia de los neonatos con alto riesgo. Por su parte, UNICEF calcula que la lactancia materna exclusiva hasta la edad de seis meses puede evitar anualmente la muerte de 1,3 millones de niñas y niños menores de cinco años. Por eso, Cuba junto a un centenar de países establecen alianzas con el fin de promover esta importante práctica ahora en tiempos de pandemia. No obstante, Cienfuegos, en su quehacer asistencial, realiza varias acciones desde el 1 y hasta el 7 de agosto a propósito de la semana que en el mundo se dedica a la lactancia materna, una declaratoria que desde 1990 se formuló por la OMS y la UNICEF para proteger, promover y respaldar esta entrega. Mayelin del Sol, Notizur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!